Hola que tal amigos, yo soy el vecino y yo soy el capi y hoy continuamos con la segunda parte de esta gran sección llamada capi contra vecino En la cual realizamos diferentes trucos, regates, fintas, lo que sea para llevarte a tu rival en un enfrentamiento de uno contra uno Esperando sea deshorado y chéquelo Bueno amigos vamos a empezar con mi jugada, como primer paso o consejo es tener lo que es un balón que no se te pueda resbalar o no se te pueda ir para otro lado ¿Por qué les digo esto? Porque esta jugada vamos a lo que es arrastrar o jalar mucho el balón Entonces es considerado tener lo que es un balón que se acomode a ti y que lo puedas tener fácilmente con el control de tus pies Como primer paso vamos a arrastrar lo que es el balón con nuestra pierna fuerte, que en mi caso es con la pierna derecha Pero con la parte interna que es más o menos esta, de la siguiente manera ¿Ok? Si se fijan el movimiento va a ser hacia lo que es nuestro lado débil que es la izquierda, más o menos así ¿Ok? Como el segundo paso vamos a que es arrastrar el balón hacia donde empezamos Pero más o menos en esta parte es con la suela de nuestra pierna fuerte hacia atrás, haciendo esto ¿Ok? Otra vez, entonces vamos a arrastrar y jalar ¿Ok? Más o menos cuando el movimiento del jale hacia atrás vamos a pasar nuestra pierna débil hacia adelante Más o menos haciendo esto ¿Ok? Y lo vamos a recibir con la suela de nuestra pierna fuerte Entonces sería arrastre, jale, pasamos y la detenemos ¿Ok? Como tercer paso vamos a hacer lo que es el arrastre otra vez con la suela de nuestra pierna fuerte Igual pero hacia nuestra parte débil, entonces sería así ¿Ok? Otra vez todo, entonces sería arrastre, jale y arrastramos ¿Ok? Cuando arrastremos el balón vamos a hacer lo que es el movimiento que hice Vamos a pasar nuestra pierna débil y dejar que el balón siga su camino de la siguiente manera ¿Ok? Otra vez Vamos a hacerlo todo completo, entonces sería arrastre, jale, pasamos y avanzamos De esta manera el rival se va a ir a la parte que empezamos Y así nos vamos a poder llevar a nuestro rival de una manera fácil y sencilla Vamos a verlo todo completo Bueno amigos, ahora vamos a verlo con el rival Para ver cuál es la probable dirección que tienen al hacer esta jugada Recuerden como tip o consejo es Al momento de jalar y arrastrar el balón Es hacerlo sin frenar ¡Chécalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, para comenzar con mi jugada, lo que vamos a hacer es obviamente tener el balón en el piso, tener posición del balón y a la hora de enfrentarse contra el rival, lo que vamos a hacer es depisar el balón y adelantar nuestro pie izquierdo, en mi caso porque yo soy derecho, lo aventamos hacia adelante, una vez que esté adelante del balón, lo que vamos a hacer con el pie que tenemos atrás o pisando el balón, va a ser moverla hacia nuestro lado izquierdo y frenarla con el empeine o con esta parte de nuestro pie, puede ser empeine o la parte exterior de nuestro pie. Ahora, ya que lo tenemos aquí, lo que vamos a hacer es regresar el balón a su posición original, de esta manera, pero frenarlo ahora con la parte interna, exactamente con esto. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, pasamos el pie adelante y hacemos uno, dos, tres. ¿Ok? Eso va a ser lo que vamos a realizar de una vez más. Pisamos el balón, pasamos hacia adelante y hacemos uno, dos, tres. Cuando hagamos el tercer paso, vamos a lanzar el balón hacia nuestro lado izquierdo. En mi caso, les recuerdo, como soy derecho va a ser a mi lado izquierdo, vamos a avanzar, lanzamos el balón, vamos a avanzar y cuando vayamos en esta dirección, vamos a hacer lo siguiente. Terminamos el tercer paso, lanzamos el balón y vamos siguiendo el balón, pero con nuestro pie izquierdo rápidamente lo colocamos a un lado y hacemos una finta como si fuéramos a dar un pase, un tiro o de jalar el balón hacia atrás. Pero lo que vamos a hacer es arrastrar el balón hacia nuestro oponente, porque nuestro oponente al ver esta reacción, este movimiento lo que va a hacer es estirar el pie y va a abrir para hacer un fácil túnel. Vamos a verlo una vez más. Recuerden, pisamos el balón, pie izquierdo adelante, movemos a la izquierda, derecha, último paso, pie a un lado y arrastramos hacia el oponente. Un consejo que yo les doy para que este truco les salga muy fácil es que practiquen mucho el movimiento de su pie. Ese movimiento es la clave para este truco. ¿Por qué? Porque como lo movemos hacia la izquierda y derecha debemos de tener siempre el control del balón, porque como lo hacemos muy rápido puede que el balón en una de esas se nos escape y ya no nos salga esta jugada. Entonces les recuerdo, hay que practicarlo de esta manera. Con el pie lo hacemos así, uno, dos, tres. Practiquenlo en sus casas con varias veces, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando ya tengan dominio de este movimiento, este truco se les va a hacer bastante sencillo. Bueno amigos, ahora vamos a verlo ya con el rival para ver su probable reacción. Y les doy un pequeño tip, al final exageren un poco el movimiento de la pierna, alcenla así bastante para que el rival piense que lo van a jalar hacia atrás o van a dar un pase. Y esto haga que con tal de impedirles ese movimiento abra un poco las piernas y ahí aprovechemos para hacer un increíble pana. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, yo sé que les encantó este video Recuerden practicarlo bastante en sus casas, en las canchas Con sus amigos principalmente Practíquenlo uno contra uno con algún amigo para que vean sus errores Cómo hacen los movimientos Y así puedan aprender de estos mismos errores Y mejorarlos a la hora del partido o la reta Hacerlos excelentes Recuerden darle me gusta al video Compartirlo con tus amigos Y suscribirse al canal Ya que nos ayuda muchísimo También comentar qué es lo que quieren saber de nosotros O qué quieren que hagamos para ustedes Videos de freestyle o de fútbol Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video ¡Bye!